Hola chicas y chicos, bienvenidos a este mi canal, yo soy María y hoy os traigo una receta de Harida, sopa marroquí, típica, típica, que se toma en Ramadán, ¿vale? Se suele tomar con xipaquía, con dulces así, bueno, los ingredientes que voy a usar, huesos, zmen, aquí tengo ya hecho el perejil, cilantro y cebolla, ahí lo tengo, canela, estas son especies todas mezcladas, estos son los garbanzos, he hecho 5 tomates y tomate frito, ahora voy a poner los huesos en la olla y los voy a dejar que se hagan un poco, bueno, una vez que los tengo así, les voy a echar el tomate, vale, ahora voy a echar el cilantro, perejil y comino, así, voy a echar el tomate frito, un chorrito, ahora las especias, y un chorrito de aceite de oliva, y esmen, ahora lo voy a dejar que todo se cueza un poquito, se queda ahí, que haga burbujitas, que se cueza, luego cuando ya está, le voy a echar los garbanzos, porque como ya los tengo así, hechos, pues no hace falta echarlos, lo cierro y ya está, a ver, ya hecha los garbanzos, como podéis observar ahí, que ha empezado a hacer, y ahora le voy a echar agua, yo he echado un litro de agua, un litro, litro y algo, casi hasta llegar, ahí donde están los hierros esos, pues hasta ahí, es que tampoco os puedo decir, según como las gallas de grandes, sabes, pero yo he hecho un litro, litro y algo de agua, hasta aquí, hasta aquí está el litro, hasta ahí, hasta ahí, pese un poquito más, ahora lo dejo que, y lo cierro, voy a ir encerrado, y lo voy a dejar una hora, a fuego lento, que se vaya haciendo a gusto, bien, así que han quedado los huesos, riquísimos, eh, bueno, cuando he quitado ya los huesos, ahora voy a echar un puñado de fideos, de fideos, y lo remuevo, se nota que he quitado los huesos, porque el hueso está para arriba, y cuando está el fideo, pues cojo un poquito de caldo, con un poquito de harina, le pasé a la batidora, y lo he hecho, para que se quede un poquito más espeso, he cogido un cacito, de caldo, y, una cuchara de harina, ahora lo voy a batir, a ver, una vez que lo tengo batido, lo voy a ir echando poco a poco, y lo voy a ir removiendo, vale, para que no se quede, ahora, he cogido un huevo, lo he batido, y lo voy a echar, ahí, y, y, me encanta, me encanta cuando lo he hecho un huevito, me encanta, y eso ahora se va haciendo, y ya está la harina lista, para servir, bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, así una recetita, espero que os guste, darle al like, suscribiros, y hasta pronto, ¡Cac!